El economista Silvio Rendón ha escrito lo siguiente El estándar de prueba para acusar a un presidente es alto Suena a que la lobista acusó al presidente para salvarse Si tuviera algo serio, habría aceptado su culpabilidad El escaso valor por atorio que no le daba para salir libre A lo más, hunde a Pacheco, pero ni araña a Pedro Castillo Es decir, lo que dice Silvio Rendón es de que Cariño López Arredondo quiso salvar su pellejo Y que la única forma era acusar falsamente a Pedro Castillo de haber recibido coimas Sabiendo que hay un sector de la derecha que está complotando para abacar a Pedro Castillo Con el apoyo de la prensa basura y los grandes grupos económicos Es decir, para Silvio Rendón, Cariño López Arredondo Quiso complotar junto con la derecha y los empresarios enemigos de Castillo Un plan para manchar, tirar barro a Pedro Castillo Acusarlo de corrupto y de esa forma propiciar la caída del gobierno ¿Ustedes qué piensan sobre esto que ha dicho Silvio Rendón? ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que Cariño López Arredondo sería capaz de acusar falsamente a Castillo Para salvar su pellejo? ¿Creen que Cariño López Arredondo se prestaría a unirse a los corruptos de la derecha? ¿A los corruptos de la prensa? ¿A los corruptos de la CONFIEP? ¿Para propiciar la caída de Pedro Castillo en base a falsos argumentos? Bueno, les pediría que me dejen un comentario, que leen like y se suscriban al canal ¿No? Gracias.